Buenos días, qué onda, miren qué bonito amaneció Dallas, qué bonito, hoy es sabadito, hoy es sábado y aquí andamos, vamos a unas vueltecitas, pero bien bonito que está, ya salió el solecito y no está nada lloviendo porque días atrás como estuvo lloviendo, así que aquí andamos, miren, les muestro Dallas de día, muy bonito, muy agradable, esperamos que ya no llueva y si llueve pues bienvenido, esperate hasta la otra semana, va a llover mucho, todos los días allá, toda la semana, así que miren, ahorita vamos a unas vueltecitas en este lindo sabadito, así que ahorita. Hola, hola, qué onda, hasta que los saludé, ya son las, ya va a ser la una, bueno, son 12 y 18 de la tarde. De la tarde, de la tarde, hoy es sabadito y qué creen hermosas, hoy no trabajó mi esposo porque definitivamente, uy, teníamos muchas cosas que hacer, en el banco donde vamos allá cerca de mi casa, no tenían disponible algunas cosas que teníamos que hacer, este, pues cosas personales y qué creen hermosas. Me trajo acá al área donde él trabaja, en el área de Highland Park, hijo de su, la verdad, qué servicio que, no por estar diciendo allá, ya se tardan demasiado, a veces no hay gente disponible, aquí nos atendieron de lo mejor, dudas, preguntas, cosas. Teníamos que reemplazar también nuestras tarjetas porque, este, a mi esposo se le quebró la de él, a mí a los números ya no se miraban, así que era necesario venir al banco, pues ustedes saben todo lo de la pandemia que pasó, algunos bancos, bueno, todos los bancos estaban cerrados. Pero sí, hermosas, un trato muy bonito, todas nuestras dudas, preguntas que teníamos y todas las cosas que teníamos que hacer, gracias, ya salimos de eso, así que mi esposo hoy no trabajó para hacer todas esas vueltas que teníamos que hacer y estamos bien contentos. Ya ahorita nomás estamos planeando, hermosas, porque estamos planeando de irnos a poner la vacuna, este, que es necesario, y pues ahorita nos salimos desde temprano en la casa, fuimos también a otra parte a hacer otras cosas que teníamos que hacer, donde hacemos nuestras taxas, teníamos que llevar algunos papeles que faltaban y ya, gracias a Diosito, ya quedó, y sí, y miren, ahorita le digo a mi esposo, 12, ya 19 y no hemos comido, no hemos comido, acá está mi novio. Ay, no quieres ser mi novio, mi amigo, lo que quieras, y mi amante, papá, ay, tres en uno, todo el paquete. ¿Cómo andas, Gus? Bien, ahora que andamos echándole ganas. ¿Verdad que qué bonito trato, Gus, aquí? No es por nada, pero sí, pues, no hay mucha gente, ni nada, y te tratan muy bien, y todo el rollo, está muy bien. ¿Y no estaba lleno más que nosotros? ¿Será porque es la área, Gus, o qué onda? Pues yo creo, mi amor. Sí, porque tú dijiste una vez que nos restauran, es acá de comida rápida, ¿cómo te atienden? Oh, sí, lo que es este, en el, en el McDonald's, ese ahí, fíjate, es muy diferente, allá por donde, a donde vivimos, donde quiera, están unas filonas bien grandes siempre, que tus seguidoras, tus seguidores que están por aquí en, en Dallas, pero bueno, aquí en, desde donde está el McDonald's, que se fije, ni nombre, unas filotas, y aquí pagas, a ordenas, pagas, y ya está tu comida en la ventanilla. Bien rápido. Bien rápido, y todo, pues, o más, mejor servicio. No, allá en la casa te mandan, te dicen, vaya, ahorita, vaya, échese. Hay que estar ahí enfrente, ahorita voy para allá. No, vaya, échese un sueñito, y ahorita regresa, allá para cuando regresa, allá todo frío. No, es que es la realidad, si se tardan, se han tardado hasta 30 minutos, por eso digo yo, 20 minutos, digo, pues, ya no es comida rápida, ¿verdad? No, ya es comida tardada. Hasta Navidad. Sí, amor, ¿cómo ves? ¿Y qué te pinta, cómo te pinta el sábado? Sí, está muy bonito el día, disfrutar el día de hoy, amor, porque mañana empieza el agua, ahora hago a toda la semana. Y ahorita me dice, ay, mi amor, ¿a dónde te invitaré a comer? Les digo que ya no, ya no se nos, o sea, gracias a Diosito bendito Dios, que no se nos antoja nada, vea, pues. Gracias a Dios que no, amor, y estábamos pensando ir a unas tostadas que por ahí les dijimos hace tiempo, vamos, en un, en un video que nos recomendaron que están en el, en un bazar, no estoy seguro, bien, para no decir, para no echarles mentiras, pero se llama Los Tres Plebes. Los Tres Plebes, o los Dos Plebes, algo así, pero venden este, de todo lo que es de mariscos, caldos, todo eso, y el compa Leonardo, el seguidor, ya fue y probó, y sí dice que están muy buenas las tostadas, y estábamos pensando ir ahorita para allá, a ver qué Dios dice ahorita. Si vamos, nos echamos unas tostadas, y pues claro, ustedes van con nosotros. Ay, sí, qué rico, ¿qué te gusta más, de camarón o de, de ceviche, de pescado? A mí sí me gusta mucho el ceviche. Sí, de pescado. Y dice que están buenas. Dice que están muy buenas. Es que mira, ya es la hora que es. Sí, a ver, a ver a dónde vamos, o, no, pues, sí, a ver a dónde vamos ahorita. A ver, a ver a dónde vamos, a dónde aponte la chancra, andamos aquí. Me gusta mucho esta área, hermosas, miren, esa fuente, me gusta mucho, ay, a quién no le va a gustar esta área de Gailampar, pues, bien bonito todo, ¿verdad? Y este, está todo muy tranquilo, y como les digo, nunca había venido a un banco acá, y me llevó una satisfacción bien padre, porque, pues, sí, de veras que, hombre, muy buena atención, muy buena atención. Y, ay, no sé qué le pasó a la cámara, que mi esposo a mí me la estuvo moviendo, y hace, mira, más bonita. ¿Es la cámara o soy yo? Cállate. Bájale, Nancy, pues, ¿qué traes? Andas media locada, no se creen, ya saben cómo juego yo. Pero sí, como les digo, hermosas, ya nomás esperando que la otra ya la tengan disponible en la tienda, y claro que hasta mi Gus va a agarrar una, este, su cámara nueva, para que también ya traiga su cámara. Y sí, y así que, así que aquí andamos, ya ando, ya, ya se me está trabando la boca, porque ya traigo hambre. Ya no habíamos ni que comer, le digo a mi esposo, unos taquitos o, o unas tostaditas, a ver qué onda ahorita, pero a donde vayamos ustedes van con nosotros, y pues sí, gracias, Diosito, aprovechamos este sábado, hermosas, porque realmente desde cuando andábamos mi esposo y yo planeando hacer unas cosas, este, en el banco, y no, ya, gracias a Diosito, logramos esta, esta oportunidad este sabadito, y más que con una atención tan buena, y pues sí, así que, porque, hermosas, me estaban preguntando, una chica me dijo, oye, hermosa, nunca nos enseñaste los juegos de jardín, bueno, hermosas, les cuento cómo estaba todo, vea, ustedes saben todo lo que pasó, que pues, el, el ex patrón, el, el que era patrón de mi esposo, pues, perdió su vida, después, pues, mi esposo ahorita apenas está, como quien dice, pues, acomodándose, a tratando, gracias, Diosito, no nos ha faltado, porque Dios siempre nos bendice, yo digo que siempre, cuando uno se porta bien, siempre le vienen muchas bendiciones en su vida, y gracias, Diosito, pues, nos hemos portado bien, entonces, gracias, no ha fallado el trabajito, entonces, los, los guardamos empaquetados, están empaquetados allá en el storage que tenemos atrás en la casa, y ahí están guardaditos, así que realmente no lo hemos hecho, no porque no queramos, sino porque mi esposo apenas anda ahí, este, a, en sus trabajitos, para, pues, si Diosito quiere, a, el sueño de nosotros, y Dios nos ayuda más adelante, es que mi, mi, mi esposo tenga su propia compañía, es el sueño, y lo que le pedimos a Dios, y pues, claro, si se puede, hermosa, si se puede, y saben cómo se puede, seguir persiguiendo las metas, los sueños, y pues, echarle, echarle, qué amor, chingazo, chingarle duro, ¿verdad? Sí, porque, pues, si uno se queda en la casa, bueno, imagínate, el trabajo no va a llegar a la casa, uno tiene que moverse, y sí, ¿verdad, vos? Así es. Hay que luchar muy, hay que luchar, este, muy, muy pesado, para seguir continuando con nuestros sueños, y sí se puede, a veces se tarda, ¿verdad? Pero, pues, si lo, lo decretas. Todo se tiene que poder, amor, todo lo que tú te propongas, se tiene que lograr, porque, pues, por eso, está uno aquí, para trabajar, para, hombre, para todo. Así que, ¿qué les aconsejas a las personitas que muchas de las veces, pues, como tú, que perdiste tu trabajo, ¿verdad? Y tengan alguna habilidad de que les guste hacer, pues, remodelaciones, o que pintura, o tengan diferentes, que siempre luchen, ¿verdad? Sí, hombre, que siempre luchen por lo que quieren, por, que siempre tengan unos sueños, porque uno vive de los sueños, mi vida, y, claro, que los sueños también se cumplen, y no dejar de perseguirlos, y echarle muchas ganas siempre. Así es. Así es, ahí está lo que dice mi esposo, si es cierto, hay que seguir luchando, y, pues, ustedes saben, siempre hay que tratar de ser uno buena persona, ¿verdad? Y seguir siendo uno lo mejor que pueda, para que Dios nos siga bendiciendo. Gracias a Dios, yo estoy muy agradecida con Dios y con la vida, porque nunca nos deja, nunca nos suelta, y siempre nos da muchas bendiciones. Así que, agradecido con Dios, que nos da una vida, que nos da la vida, que nos da un nuevo día, una nueva oportunidad para, para seguir aquí, este, luchando por lo que queremos, y sí se puede. Hay que trabajar muy duro, hay que trabajar mucho, este, muchas de las veces, hermosas, hay personas en México que creen que todo, todo acá en Estados Unidos es fácil, y créanme, que no es fácil. Todos batallamos, todos se nos, a veces tenemos problemas, complicaciones de la vida, pero gracias a Dios, si, a lo poquito, lo que tenemos, es porque ha habido mucho trabajo, muchos sacrificios, y pues todos, todos tenemos que lograrlos. Yo digo que las cosas fáciles, no se disfrutan tanto, como las que se lucha cada día, este, teniendo tus cosas, las cosas que te agradan, una casa bonita, un carro bonito, yo sé que lo material no da la felicidad, pero pues a veces, si te friegas mucho, pues lógico que tienes que disfrutar las mieles de la vida, o como dicen los sacrificios, o sea, uno tiene que, que disfrutar, porque pues en esta vida, si le friegas, tienes, ¿verdad? Entonces, yo sé que lo material no es la felicidad de la vida, ni lo indispensable, pero pues, si te friegas, si quieres tener tus gustos, tus cosas que, que te hagan feliz, pues, los puedes tener, así que nunca dejen de luchar, nunca dejen de, de perseguir sus sueños, ya me agarré platiqui platica, ahora que ya jaló la cámara, ¿verdad? Estoy bien chinga, pero ya saben, hermosas, yo sé que a muchas personitas no les agrade que, que platico mucho, bueno, las personitas que no les agrade, pues, ahí le adelantan un poquito, discúlpenme, y las personitas que, pues, ya les gusta mucha platica, pues, aquí estoy, y, pues, sí, vamos ahorita a pensar, este, mi chaparro, mi chaparro de oro, cuerpo de uva, reventada, él lo dijo, yo no lo dije, yo no le dije, el otra vez le dije yo que se está adelgazando mi esposa, y me dice una seguidora, ay, ni la burla, perdón, no, es que no es burla, es que yo lo estoy diciendo bien, mi esposo se está adelgazando, o sea, es que nos ponemos, o sea, se ha llevado unas, unas friegas, ya ahorita, gracias a Dios, trae, este, a un, un ayudante, pero esperemos en Dios, con la voluntad de Dios, que un día tenga ya más trabajadores, cuando ya tenga su propia compañía, así que hay que echarle muchas ganas a la vida, este, y, pues, nunca dejen, nunca dejen de, de estar con esas ilusiones, esos sueños, porque sí se puede, y, pues, siempre, nunca pierdan la fe, porque Diosito, Diosito, nos da lo que, lo que nos merecemos, y más, y luchamos, y le echamos muchas ganas, pues, lo vamos a obtener, así que ya platicamos mucho, lo que hagamos, o no hagamos, pero ustedes ya saben, este, vienen con nosotros, y ahorita a ver qué pensamos, este, en qué vamos a comer, y, pues, espero que tengan un bonito sabadito, este, muy bendecido, les mando muchos, muchos abrazos a toda esa gente que nos mira, cuídense mucho, Diosito, me los bendigan, y disfruten su fin de semana, que tengan un excelente fin de semana, y bendecido, encompañada a toda su familia. Vámonos, ya hablaste mucho, Nancy, así que, vámonos. Pues, aquí, hermosas, allá, lo de los, ah, tostaditas de ceviche estaba muy lleno, y aquí también se ve que está muy lleno, y vinimos aquí a comernos unos tacos de trompo, así que, pues, ya los ordenamos y vamos a comer allá afuera. Para las personas que me preguntan de los ricos tacos, es aquí en Tacos, el regio, así que, vengan, aquí están las Davies y la, ¿es la Davies y la morocoba? Así que, vengan, ya saben, miren, taquitos de vapor, papa, frijol, chicharrón, las tortas, y, miren, las gringas piratas, y bien rico todo, así que, vengan aquí. Yo sé que me preguntan mucho por estos ricos tacos, y aquí vamos a comprar una, ay, ¿qué creen? Tienen a los refrescos de allá de México, de manzana, ponche, piña, mmm, qué rico. Y, miren, les acaban de traer empanadas, ya mi esposo me compró unas, miren, estas empanaditas de cajeta están riquísimas. Así que, no, hombre, si quieren venir por unos taquitos de vapor, una, una hamburguesa mexicana, pues, vengan, y aguas frescas también, de melón y piña. Bien recomendado el lugar, así que, vengan a disfrutar de unos ricos taquitos. Miren, hermosos, los taquitos de trompo, estos son de Tlaquefaque. Mi esposo también ordenó de trompo, bien dorado el trompo. Un refresco fresca, y un ponche. Este no me gusta tomar en Monterrey, ¿sabes por qué? Porque me va a quedar el pico colorado, Gus. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Qué? ¿Sí te dieron los frijoles, o no? Recién saliditos del comal. Ay, como si no he comido frijoles, ya comí, comí hace poquito frijoles. Charros, y este, y unos taquitos de Tlaquefaque. Y pues aquí estamos al aire libre. Recuerdo, me acuerdo como si esto fuera allá en Calzada Madero, comiendo tacos. Ay, no, nunca comemos en Calzada Madero. ¿Dónde comemos? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, así que provechito para todas las personas que van a comer sus sagrados alimentos en este lindo sabadito. Uy, qué rico vamos a comer. Cilantrito, cebolla, y una salsita. Uy, no pueden faltar. Unas empanadas. Durso. Dulces de cajeta. Aquí está. El Gus quería menudo. ¿Dónde está el menudo, Gus? No, hay que dar los domingos. Que nomás, y ya ves, te dije yo. Aquí está el menudo. Ahí está, ¿te acuerdas que te dije, Gus? Oh, mira, enseñales qué traen esos frijoles, Gus. Son frijoles charros con queso. Son especiales, que se llama frijoles charros especiales. Porque tienen queso. Y a mí me gustan. ¿Puedo decir a tus seguidoras algo? Sí, diles. ¿Y ustedes saben cuál es el queso que... No, el queso que come solo. ¿Cuál es el queso que come solo? El queso J. Jajajajaja. Minche gusto. Ay, Dios. Y miren, yo los pedí así normalitos. No me gustan así con el queso. Y eso que me encanta el queso, pero no. Así que, provechito, Gus. Aprovecho con el cuco. Ándale por andar. Por andar de cuco. No, hombre. Aprovecho para todos. Aprovechito. Qué rico. Y falta enseñarles la cebollita. Miren. Qué rico. Y miren, aquí estamos al aire libre. Aquí está. Varia gente comiendo. Y bien agradable. Bien rico. Se ve bien rica, ¿ve, Agu? Próximamente. ¿Qué? Un video. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir a regalar más comida? Ah, sí. Me estaba diciendo mi esposa. Tenemos otros planes por ahí. Próximamente ir a ayudar a más gente. Porque si Dios nos ayuda, hay que seguir ayudando, ¿ve, Agu? Así es. Así que aprovechito, mi amor. Ya te dejo comer. Ay, a mí me gusta ser bien mala. Porque yo les voy a antojar el taquito. Vamos a echarle cilantro, cebolla. Y una rica salsita. Ay, papá. Tus hijos vuelan. Así que vamos a probarlo. Yo soy bien mala, ¿verdad? Es que quiero que vengan a probar estos ricos tacos. Están bien calientes. Por andar de mala me voy a quemar, ¿verdad? Ay. A ver. Ahí te va. ¿Iren? Ay, se mira muy grande ante la cámara, pero no. No crean que todo lo que se ve grande está grande. Bueno, yo sí. ¿Qué tiene? Mira. Vamos a probarlo. ¿Sí? Sí. Mmm. ¿Iren? Qué rico. Aprovechito. Hermosas, pues ya salimos de comer. Ya, va. Ya venimos acá a otro lado. Y pues sí, gracias, bendito Dios. Comimos muy rico. Y nos sacamos la soda, veamos. Mira, el bus tiene sueño. Qué ruido. ¿Eh? Venga, chapacá. Venga, chapacá. Aquí te duermes bien dormidito. Mmm. Ay, mi chego. Es que nos levantamos temprano, hermosas, este, para ir a las vueltas que les dijimos. Oh, y vamos ahorita, hermosas, a una mueblería que se llama Sea Gallery. Ah, es una mueblería donde venden bien bonito, una tienda donde venden bien bonitos muebles. Este, nunca he venido. Y tengo tentación de ver porque quiero cambiar algunas cosas de mi cuarto. La verdad, hermosas, en mi cuarto no me gusta lo que es una recámara completa. Porque no me gusta después que se vaya a ver así chiquito. Mi cuarto no es ni muy chiquito ni muy grande. Pero se me hace que una recámara completa como que roba mucho espacio. Así que voy a ver a ver si hay algún respaldo que me guste. Algunas, este, las mesitas que van a los lados. Y a ver qué, a ver qué, qué hallamos. Así que mi chaparro me trajo. Ya mero llegamos. Así, Gallery, a ver qué encontramos. Ojalá encontremos algo que me guste. Y si nos gusta lo vamos a comprar porque queremos hacer, queremos hacer muchas cosas, cambios. Y, este, a veces cambios y no acabamos. Pero no es porque por mi esposo, por mí. Es porque, pues, a veces se viene el trabajo. Y, pues, ustedes saben que primero es el trabajo, vean. Aquí ya, ya venimos. Dice que está, ¿cuántos minutos? 700 minutos, digo, 700. 700 minutos. 700 pies. Y aquí, este, está, que va a estar la tienda. Nunca hemos venido. Este, la he visto solo por internet, pero venden muy bonitos, muy bonitos muebles. A ver si, ya me lo está por aquí. No, ya la vi. Starbucks. Starbucks. Oh. Luego, luego, se miran los muebles, mira. Bien bonitos. Aquí es la tienda, miren, hermosa. La Sea Gallery. Así que, vamos a ver qué nos gusta. Bueno, si hay algo que nos guste, pues, sí lo vamos a comprar porque hace tiempo que teníamos ganas de cambiar cosas de la recámara. Pues, sí, hermosa, ya llegamos aquí, miren. Así que vamos a entrar, a ver qué, a ver qué onda. Uy, luego, lo sé, bien bonitos los muebles. Aquí hay mucho, miren qué espejos. Los cuadros. ¿Cómo? Entramos por aquí, por lo que están, muy bonitas cosas. Vamos a ver los respaldos, a ver si puedo grabar porque. Estas tiendas están muy nice. Mita esta mesita para la entrada. Mita, se las puede hacer, ¿verdad? Muy bonitas cosas aquí. Esta es la que nos gusta, hermosa, miren. Es gris clarito, pero ahorita vamos a preguntar por qué esta es Queen y nosotros la queremos King Size. Está bien bonita. ¿Lo ves? Estás aquí, bien bonitos muebles. Muy bonito, calidad de todo, miren. Miren qué bonitas copas. Hermosas, pues, ya salimos. Qué bonito, quedamos enamorados de todos los muebles que venden ahí. Bien bonitos que están, ¿verdad, Agus? Sí. ¿Sí te gustó? Sí. Nomás que veníamos platicando, hermosas, que mi esposo quiere cambiar el piso. Entonces le digo yo, Agus, ¿de qué? O sea, ¿para qué la compramos ahorita? Si va a cambiar el piso. Lo va a cambiar, entonces, y pintar. Le digo, no, mejor ponme primero el piso. Y luego ya. Pero esa nos encantó. Ya después la compramos. Sí, es que es un show, hermosa. Estar moviendo y sacando. Mejor ya pintadas las paredes nuevas, el piso nuevo. Ya pones todo nuevo. Y ya era lo que veníamos platicando. Pero sí, me encantó. Esa cama es algo que siempre me ha gustado. Y la queremos los dos. Pero pues mejor que haga eso mi esposo. Ahorita vamos aquí a la academic. Este, va a haber unas cosas que va a comprar mi esposo ahí. Y pues sí, hermosas, pero sí. Ya, ya se me quitó de la tentación de venir a esa tienda. Y ya sé lo que quiero, lo que me gusta. Y pues sí, ahí lo voy a comprar en Sea Gallery. Bien bonita la cama, bien hermosa. Pero sí, volviendo a lo mismo para estar. Ya tienes la cama nueva y lo quita para poner el piso. A lo mejor todo nuevo y ya nomás lo pones. Creo que es más diferente, ¿verdad, Gustavo? Sí. Y así que, pues, pero sí me encantó ese respaldo tan bonito. Y luego con unos burosas y unas mesitas bien bonitas de espejos. Pues se van a ver bien bonitos. Así que es lo que veníamos platicando mi esposo y yo. Miren, ahorita venimos aquí a la academic. Y hay tráfico. Hay tráfico. Y ahorita hacer otras cositas. Tal vez más tarde vamos a ir a Jondipo. Mi tienda favorita. Aunque diga mucha gente que no les gusta ir con el esposo al Jondipo. A mí sí me gusta ir. Porque a mí me gustan las plantas de ahí. ¿A ti no te ahorra ir a Jondipo a diario, Gustavo? No voy a diario, pero... ¿Cuántas veces vas por semana? Por semana fácil sí voy como unas cinco veces. Ay, pues casi a diario. No, pero a veces, este... Dos veces por un día o así. Hay veces que sí no voy ningún día. ¿A vos sí? Ajá. Ay, ya nos está dando, nos dio esa... ¿Cómo dicen? El mal del coche. El mal del puerco. Ay, nos está dando un sueño, hermosa. Ya quisiéramos mejor estar en la casa. Pero aquí ya me lo llegamos a la tienda, a la academic. Y, este, y luego ya yo creo vamos a ir a casita. Pues ya andamos aquí en la academic. Vamos viendo a ver qué vemos. Oh, mi esposo va a ver algo. Bueno, ya preguntó, pero no hay lo que iba a comprar. Ay, dejaron regresarme, ¿no? Lo muevo siquiera. ¿Desde quién será? Lo dejaron atravesar. Y la música está muy fuerte. Así quiere hacer mi esposo el asador. Miren qué bonito. Por eso mi esposo que es de mentiras, la piedra. Yo pensé que era de verdad. Sí, no. Está bonito. Está bonito, es medio bonito, pero no, no es de verdad. Es la piedra. Y que anda muy bien de aquí. Esto está bonito, práctico. Bien chiquito. Ya viste esta, güey. Mira esta planchota. Ahí te caen unas 40 hamburguesas. Madre, ¿pa' qué tantas? Hola, hola. Ya ni les había grabado. Ahí vengo risa y risa que con el gusto. Que me contó un chiste, pero no se los puedo contar. ¿Verdad que no hago? No, no. Oigan hermosas, ¿qué creen? Que pues fuimos a descansar a la casa. Vimos ahí el Netflix. Y ahorita vamos a salir a comer. Vinimos a un lugar que se llamaba... ¿Qué se llamaba? ¿Qué sé? ¿Cómo se llama, vos? Ni mira. La Palapa del Sabor, no sé qué. Y no, estaba muy lleno. Y no, a lo mejor nos bajamos, pero vimos que estaba muy lleno y no quisimos ir. Y mi esposo se le antoja un cóctel de camarón bien frío porque está muy caloroso. Y ya no hallamos ni qué comer. Que si tacos, que si esto, que si lo otro y no. Camarones rojos, pues no, no tenemos ganas. Así que vamos a, pues, coffee and donna al mismo lugar que nos gusta. Es que hemos probado mucho de mariscos hermosas y la verdad. Ay, la verdad no nos gusta tanto, pero bueno. Oigan hermosas, me van a preguntar, déjenme que... Me van a preguntar que por qué no me veo ahora tan güera. Que creen, volví a ir a la estética porque mi pelo se me había hecho muy amarillo de arriba. Y fui, dije no, pues se me botó muy rápido. Fui quien sé que diga, nomás que como tenía mi cita bien temprano, no les grabé. Pero sí, ahorita lo veo, lo ven así como un poquito oscurito porque traigo lo que es el matizador. Que es el... Ay, ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue la onda. Y me lo pusieron y pues con los lavados se va a aclarar. Así que la base me la pusieron un poquito más oscurita. Porque me la habían puesto muy rubia y por eso se me había botado. Y pues, como quiera fui. Me cobraron, yo dije, pues no me van a cobrar porque pues la primera vez sí me cobraron bastantito. Dije, no, pues a lo mejor se botó rápido. No, pues sí me cobraron, o sea, no igual, pero sí me cobraron. Pero pues miren, así que otra vez ando ahí. El tóner, el tóner que es el matizador, el que me pusieron. Y pues sí, hermosas, así que por eso la base me la ven un poquito oscuro. Pero ya se me va a hacer. Me gusta así siempre, hermosas. Rubio cenizo. Ay, me quité la liga porque ya me calaba el chongo. No me gustan los chongos muy apretados. Y pues sí, ve amor, que se me había puesto amarillo. Sí. Como un pollito. Como un pollito. ¿Por qué dónde lo pintas, güero? Ay, bien, chulo me de veras. Chulo me de veras. Bien rubio, güo. Bien, todo prieto y todo rubio. Ay, pues mucha gente está morenita y se pinta el pelo rubio. Me puso el gusto a cada quien me da, pero no, ya veo. ¿Qué dices tú? No. Y aquí vamos, así que andamos como los peregrinos buscando a ver qué rollo. Una vez aquí, amor, vi como un puestecito y decía micheladas. Traemos ganas de una michelada. Ah, aquí estaba antes. Dame. Aquí. Y tenía así como frutas y piñas y decía micheladas, pero no. ¿Se llamaba? Se llamaba, y sí. Así que les dije, no les compartí que sí. Fui a la estética otra vez a arreglarme mi cabello. Y pues sí dije, ay, no. Sentí feo, hermosas, porque pues sí cobran un poquito caro, la verdad. Y dije, ay, dos semanas y haz de cuenta que tiré el dinero. Se me botó. Y dije, ay, pues a lo mejor ya no me van a cobrar. O que me cobraran, está bien. Pues es su trabajo, pero pues un poquito, así poquito. Pero no, sí cobran. Entonces digo yo, ojalá que ya se me mantenga mi cabello ya así cenizo. Porque pues, sí, va a estar yendo a cada rato. No, pues. ¿Se imaginan? Me voy a quedar sentada en un blog. Bueno, voy a quedar sentada en un blog al bus. ¿Por qué él ese? ¿Eh? Para eso me chingo, mi vida, para que te des tus gustos. Él dice, ay, mi amor, para eso me frego, para que te des tus gustos. Pero no, tampoco no voy a ser tan abusiva de que hay porque el viejo me abre la llave. Órale, vámonos. No, pero pues sí. Y ya no quería ir. Dijo, mi esposo, ve, ve para que te lo arreglen porque sí. Para que ande más así, vea, pues, más tranquila con el pelo. Pero sí, así me gusta. Pero al rato me van a ver un poquito más rubé porque se va aclarando. Así que, ay, mira que ya troca salió bien. Por aquí vamos, vamos. Ay, se me movió la cámara. Déjenme apretarla. Vamos pastoreando un gallo aquí. Oh, siempre sí vamos a ir a tomarnos una. Ahí está, estáis. Nos vamos a ir a tomar una michelada y nomás un cóctelito de cámaro. Nomás. Nomás. Nomás pa' que amar. Para dormir a gusto. ¿Sí traes hambre, Gus? Sí. ¿A poco sí te dio? Sí, sí, hace hambre medio. Sí, a mí también. Pues, ay, comimos más temprano, ¿verdad? ¿Cómo qué horas eran? Como a la una. Como a la una. Sí, ya es tarde, como quieran. Pues, da muy rápido el tiempo. Muy rápido. Hoy, este, ¿qué les cuento, hermosas? Yo y mi contadera. Es que cuento cuentos. Los planes de mañana eran de que íbamos a empezar a hacer, yo le iba a ayudar a mi esposo a empezar a hacer la, la cerca. Venirme tantito, me acordé de mi liga. Otra vez me preguntaron, oye, Nancy, ¿por qué siempre traes la misma liga? ¿Qué no te gusta otro color, hermosas? Estas me las mandó mi mamá de México. Ella me las compra en el mercadito porque las ligas de aquí no aprietan nada. Y me las mandó, ay, se me cayó ya, me voló. Me las compra en el mercadito porque me aprietan muy bien el chongo. Entonces, mi mamá me las manda por paquetes. Y la última vez que me mandó, no había. A mí siempre me compran negras, rositas bajitas y rositas fuertes. Y no había hermosas, había puras fuchas. Así que mi mamá me mandó dos paquetes largos. Ya ven, viene como un cartón y vienen así pegadas. Y me mandó puro de ese color porque no había ni negra o ni bajitas y blancas. Pues no me gustan. Entonces, perdón la cámara porque están construyendo aquí, arreglando. ¿Y qué creen, hermosas? Ahí está la respuesta ahora a la que me dijo, oye, Nancy, ¿por qué traes la misma liga de siempre? No, hermosas. Es el mismo color, pero son diferentes. Es porque mi mamá me las manda del mercadito de Monterrey porque me gustan mucho. Y me las mandó todas en Future. Así que me encantan, hermosas. Aunque me quiera poner una negra o compre de este que me gusta mucho. Este estampado de las blusas de Animal Prim. Así de leopardo. Me gusta mucho, hermosas. Y aunque quiera y vea y compre, no porque están todas así aguadas y no. No me aprietan, no me aprietan este, ¿cómo se llama? Es como trae un calzón aguado, ¿verdad? ¿Quieres aguado o quieres apretado? El gus se viene durmiendo ahorita con la michela, dale, quita. No, o sea, pues apretadito, ¿verdad? Entonces, por eso, ahí está la respuesta de que si traía la misma liga. No, hermosas, no. Y pues sí, hermosas, entonces nos vamos a... Ah, ok, lo que les quería decir que teníamos planes de mañana. Mi esposo ya iba a hacer la cerca de a un lado. Este, ya ahora íbamos a ir a comprar el material, pero resulta que mañana va a empezar a llover y toda la semana también. Así que esos planes están, este, parados. Con toda la intención del mundo, mi esposo lo iba a hacer. Yo le dije, yo te ayudo si quiera pasar las tablas y todo eso. Pero es un proyecto que ya teníamos, pero hice mi esposo que desde mañana empieza a llover y toda la semana. Y sí, ya checamos, gus. Sí. Y va a llover, así que, ni modo. La otra semana eran los planes de estar trabajando ahí en la casa y pues no se va a poder. Así que ya menos vamos a llegar aquí a Mariscos La Reina. Y se van a preguntar, oye Nancy, ¿por qué visitas los mismos lugares siempre, hermosas? Porque hemos visitado muchos lugares y los que nos gustan regresamos, porque hay otros que no nos gustan. Así que ya regresamos nuevamente. Aquí. Ya vamos a cenar hermosas, miren, unos ricos pajarones y mi esposo vuelve a la vida. Y una cervecita, ay qué rico. Provechito, nada más que la música, por este baile, está bien fuerte. Provechito. Salimos de cenar, oigan, tan tan bueno el ambiente. Hombre, el gus ya se quería poner a bailar. Sí. Sí. Como que vengo mareada. Ando mareada. Ya vamos a llegar a la tropa. Ando mareada con la... Con la piña colada. No. ¿Como cuatro o cinco te tomaste? Era una piña colada, pero estaba bien grande. Cuatro o cinco, hombre, no se crean.